Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a estar analizando esta entrada que aparece aquí en el sitio dev.tu Un excelente sitio para estar al tanto de las tecnologías, sobre varias tecnologías. Sí, yo creo que este sitio incluye temas privativos, pero tiene muchos temas relacionados con las tecnologías libres. Y bueno, específicamente este trata sobre el sistema de fichero y vamos a complementarlo haciendo algunas precisiones. Este artículo pues en sí nos da una idea elemental, una idea básica de cómo funciona el sistema de fichero en Linux, que no es Linux. En realidad es el sistema de fichero Unix, porque el kernel como tal Linux, que hay que hacer esa precisión además, no es un sistema operativo. Linux no es un sistema operativo, es un kernel. El kernel es una parte importante de cualquier sistema operativo, pero por sí solo no hace nada, no funciona. No tiene una parte práctica, por sí solo. Necesita de otros componentes para crear el sistema operativo. Y bueno, esto es un paréntesis que estoy haciendo y el nombre del sistema operativo completo es GNU Linux. Por lo menos, por lo menos, de la mayoría de las distribuciones grandes y bien conocidas. Esa es la primera precisión que hay que hacer. Luego, el artículo yo diría que es una guía básica, no es una guía detallada, porque cada punto que se trata en el artículo necesita una entrada completa para poder llegar a los detalles, analizarlo en profundidad. Pero sí creo que está muy bien para tener una idea de cómo funciona lo que es el sistema de fichero en los sistemas operativos GNU Linux. Recordarles que los videos que hacemos están disponibles en library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, mejor dicho, Odyssey. Y el enlace a mi blog libreby.net. Bueno, pues acá también ya lo hicimos. Hicimos la precisión de que no es Linux, no es un sistema operativo. Lo otro nos dice que el sistema de fichero es la fundación, la base de cualquier sistema operativo Linux. De cierta manera es correcto, pero yo pienso que en realidad la base es el mismo kernel, en este caso de Linux. La base es el kernel en sí. El sistema, ¿por qué? Porque no es solo es importante el sistema de fichero para el kernel Linux, sino también lo es para FreeBCD, para OpenBCD, NECBCD. Prácticamente para cualquier sistema operativo que sigue el estándar Unix, tiene que implementar, bueno, determinadas reglas estándar, ya predefinidas para poder entonces ser compatible con Unix. A mí me parece que también hay que hacer esta precisión, que el sistema no es solo de Linux, sino es de todos los sistemas operativos basados en Unix, o que son Unix como tal. Bueno, agregar además que el sistema de fichero es la base de datos, es la base de datos de cualquier sistema. ¿Por qué? Porque allí se almacenan todos los ficheros relacionados con el sistema operativo, se almacena el kernel, se almacena los ficheros personales, se almacena el comando, se almacena, bueno, todos los documentos personales, en fin. Por lo tanto, el sistema de fichero es una base de datos, no en el sentido de base de datos, de las bases de datos SQL, por supuesto que no, pero es una base de datos y que nos dice cómo los ficheros son almacenados, organizados y cómo se acceden a estos ficheros. En realidad, quien nos dice cómo se almacena un fichero es el sistema de fichero en sí, el sistema, no el kernel, sino el sistema de fichero en sí que interactúa con el kernel. Por eso les decía que cada una de las secciones requiere prácticamente un análisis detallado, una entrada para cada uno de los tópicos que se abordan en esta entrada. Que sí, que está muy bien. Bueno, aquí la introducción que ya lo vimos partiendo de que el sistema de la organización, mejor dicho, es jerárquica partiendo de un directorio raíz que se identifica con el slash. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que en cualquier sistema operativo Unix, usted no puede nombrar o tener un fichero que contenga un slash en el nombre. No, ¿por qué? Porque ese es el carácter que se escogió por los desarrolladores de Unix para separar la jerarquía del sistema de fichero como tal. Y bueno, aquí tenemos entonces esa jerarquía. Ahorita le voy a mostrar en mi computadora mi jerarquía, la jerarquía que tengo actualmente. Pero bueno, esta es estándar prácticamente. Faltan algunos directorios aquí, como puedo notar que falta el .srv, falta run, el .srv no, barra inclinada srv, barra inclinada run. Y sí, pero de manera general podemos decir que es estándar y probablemente sea lo más cercano posible a la jerarquía que usan otros sistemas operativos como FreeBSD, por ejemplo. Entonces, tenemos que la raíz se identifica con la barra inclinada. Luego tenemos el directorio BIN para comandos esenciales como ls, copy y move. Estos comandos forman parte del proyecto GNU o también pueden formar parte de BCBox, pero fundamentalmente en las grandes distros son parte del proyecto GNU. Luego tenemos el directorio boot que aquí van a radicar lo que son los ficheros relacionados con el inicializador, el bootloader como tal. Además, se almacena el kernel, la imagen del kernel y eso lo hemos comentado en videos anteriores. También tenemos el directorio DEV donde van a encontrarse los dispositivos especiales como por ejemplo, disco, ttg, null también que es un dispositivo especial. Y otros dispositivos especiales van a estar debajo de este directorio en el directorio ETC y es interesante este directorio porque uno pensaría que este directorio pudo llamarse CONF o CNF o CONF. Es en lugar de ETC porque ETC, bueno, ETC yo creo que yo creo no es una contracción de Exitra y uno dice bueno, no es un nombre muy usado, no es el mejor nombre quizás para lo que son los ficheros de configuración. Pero bueno, allí es donde van todos los ficheros de configuración de su sistema operativo y ya no se va a cambiar, no se va a cambiar porque la costumbre de usar ese directorio está muy pero que muy extendida. Y bueno, allí está. Sería interesante buscar información porque los creadores de UNIX, en este caso Dennis Ritchie y Ken Thompson y Ken Thompson le pusieron ese nombre. Sería muy bueno buscar en la historia. Por acá tenemos el directorio HOME que es donde están los documentos, el directorio de los usuarios. Usuarios estándar, usuarios normales van, su directorio va a estar dentro de HOME, aunque lo puedes cambiar y ponerlo en otro lugar. Pero yo no sugiero eso, sugiero que siga el estándar y cada usuario tenga su directorio debajo de HOME. Para computadoras de escritorio, en este directorio, este directorio debe tener asignado el mayor espacio en disco duro. Y cómo podemos lograr eso, cómo podemos hacer eso, bueno, creando una partición dedicada para el directorio HOME. Para el directorio HOME y montarla en ese directorio. Tenemos luego el directorio LIB, que son librerías esenciales. También tenemos el directorio MNT para montar sistemas de ficheros temporales, aunque también se usa para montar sistemas de ficheros que los vas a dejar montados ahí por un buen tiempo. Pero sí, yo creo que sí se ajusta y se ajusta también a la especificación que la tenemos acá. Que lo que dice es que precisamente el MNT, donde está por acá. MNT, MNT, MNT. Vamos a buscarlo así, aquí está. Y aquí el propósito también puedes leerlo. Aquí tenemos una guía más detallada con más información de la jerarquía del sistema de fichero o el estándar. O la sí, la jerarquía del sistema de fichero estándar. Entonces, bueno, acá les decía que MNT van esos sistemas de ficheros temporales. Por ejemplo, se compró, ya tiene instalado. Yo tengo instalado aquí mi sistema operativo. No me compro un disco duro interno. Un disco duro interno, no externo. Un disco duro interno lo pongo en la computadora. Lo pongo, por supuesto, debo apagarla primero. La apago, le pongo el disco duro. Lo de apagar, es posible ponerlo sin apagarla así. Pero puede llevar un riesgo. Así que yo sugiero que siempre apague su computadora. Ponga su disco duro. Y luego, pues, lo puede montar en MNT. Y ahí tener, bueno, información adicional. Claro, eso si no usa volúmenes lógicos. Si usa volúmenes lógico, ya el proceso es diferente. Pero, sí, puede, esa puede ser una utilidad de MNT. También para montar, por ejemplo, sistemas de ficheros que están en la red. Quieres montar un directorio que está en la red. Y bueno, un directorio Zamba que se compartió vía Zamba. Entonces, lo puede montar acá. El directorio OPT, que es de optional, va a un, digamos, software opcionales. Lo de opcionales quiere decir que, por ejemplo, te descargaste un paquete, un binario. Lo puedes poner en .o. Pero, por lo general, yo lo pongo en .localbin. Que en toda esa jerarquía. User, o sea, slash, user, slash, local, slash, bin. Por lo general, pongo los binarios ahí. O también puede ponerlo en .localbin. .local, slash, bin. Barra inclinada, bin. El directorio PROT. El directorio PROT es un sistema de fichero virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Que se recrea cada vez que usted reinicia el sistema operativo. No es un sistema de fichero físico, sino es virtual. Porque se recrea cada vez que usted inicia el sistema operativo. O me gustaría ser bien exacto acá. Y no sé si se recrea. Yo creo que no. Porque para comprobarlo habría que apagar la computadora y montar el directorio raíz. Y mirar, hacer un chroot y mirar si dentro de PROT. O no, no hacer un chroot. Mirar si hay un directorio que se llama PROT. Y hay cosas ahí. Yo creo que lo que sí es volátil. Lo que usted escriba ahí, en ese directorio, una vez que se reinicie la computadora, pues se pierde la configuración. Por lo tanto, yo creo que sí. Se reinicia cada vez que inicias el sistema operativo. Pues acá en este directorio va toda la información relacionada con el kernel, relacionada con la red, relacionada con Sockex, relacionada con los procesos. Entonces, ahí tiene toda la información de cómo se está ejecutando su sistema operativo. Esto es algo muy interesante en los sistemas operativos Unix. Que tiene toda esta información. Por eso me gusta tanto, porque es lo más transparente posible. No es como Windows, por ejemplo, que te extrae de todas estas, de todos estos conceptos, de todas estas, pues, todas estas materias, todos estos detalles. Y si es muy fácil de usar, puede ser que sea muy fácil de usar Windows, pero al final, si quieres llegar un poquito más allá, entonces, pues, los sistemas operativos Unix son fundamentales para entender un poco o entender más cómo funcionan. Pero además, no solo los sistemas operativos Unix, sino ya los que son libres. Los que son libres. Entonces, aquí también tenemos el directorio root. Y es interesante, ¿por qué root no está dentro de home? Pudiera estar dentro de home. Uno pudiera preguntarse, ¿por qué no lo diseñaron dentro de home? Y sería bueno buscar en la historia de por qué root no está dentro de home. Si es que existe alguna explicación al respecto, me imagino que sí. Por alguna, por alguna decisión, quizás de diseño, en fin. Quien aquí en su momento tuvieron los creadores. Quizás una limitante que tuvieron los creadores de Unix como tal. Tenemos también el directorio Sbin. Que aquí están los binarios del sistema. Binarios importantes. Binarios que, digamos, que desde el punto de vista de seguridad requieren, pues, mayores privilegios. Por eso se ponen dentro de Sbin. Luego tenemos el directorio TMP. Que acaban los ficheros temporales. Todo lo que sea temporal va aquí. Y este es un directorio que les puedo asegurar que es volátil. ¿Qué quiere decir? Que es volátil que todo lo que pongas aquí se pierde una vez se reinicia el sistema operativo. Por eso dice ficheros temporales. Luego tenemos el directorio User USR. Que aquí dentro de USR puede también o puede no. Hay también una jerarquía que está constituida fundamentalmente por bin. Y ese bin también está por char. En fin, hay que tener, puede mirar debajo de ese directorio para que tenga una idea de todo lo que puede ir ahí. O sea, dentro de ese directorio también se almacenan binarios. O puede ser que hayan enlaces simbólicos a estos directorios que están acá. En var está todo lo que es variable, ya sea logs. Entonces, por ejemplo, dentro de var tenemos también var, o sea, slash, var, slash, lib. Y dentro, por ejemplo, el MyPogreSQL, MySQL, guarda toda la información relacionada con los datos como tal, con las bases de datos. Debajo de barra inclinada, var, barra inclinada, lib. Entonces, bueno, este, digamos, grosso modo es la jerarquía estándar. Luego, puede mirar acá y profundizar y complementar esa jerarquía con los directorios. Por ejemplo, dentro de ETC tenemos el directorio OPT, CGML y así. Pero quería ver también que existe el directorio RUM, que son datos, información, que se pone ahí en tiempo de ejecución. Y que, bueno, también es un sistema de fichero temporal. Luego, podemos ver por acá, era lo que le decía, el user BIN, user include, user lead, son cosas que están debajo de user, user chatter, user sbin. Y, bueno, tenemos var acá, directorios var caché, en fin. Por ejemplo, en Debian se almacena, debajo de var caché se almacenan toda la información, por ejemplo, de APT también y otros programas, por supuesto. Y así puede tener información más detallada sobre la jerarquía como tal de directorio. Bueno, luego tenemos aquí algunos, nos hace mención algunos sistemas de ficheros. Y aquí era lo que le decía, para entender, llegar a entender con mucho detalle, pues necesitaría entrar a cada uno de estos sistemas de ficheros. Porque cada uno tiene sus particularidades, su forma de manejar como tal los ficheros, cómo se almacenan. A pesar de que existe un estándar para almacenar información, sobre todo metadatos, información de los ficheros, tamaño, en fin, atributos, sobre todo los atributos. Existe una manera estándar de almacenar cada uno de esas, cada una de esas información. Pues cada uno internamente sí lo maneja de manera diferente. Y por lo tanto, para profundizar, llegar a detalles, habría que cubrir cada uno de estos sistemas de ficheros. Que además son sistemas de ficheros complejos, es sumamente complejo estos temas. Y habría que entrar en detalle, en profundidad, estudiar, requeriría mucho, pero mucho tiempo, llegar a conocer cada uno de estos sistemas de ficheros. Por lo general, yo uso Extend4 y XFS y últimamente solo estoy usando XFS como mi sistema de ficheros favorito. Si me piden una sugerencia, pues no sugiero usar BTR File System. No lo sugiero. Yo creo que de acuerdo a lo que he leído, de acuerdo a lo que he visto, no lo he usado en la práctica. Ojo, no lo he usado en la práctica. Pero he leído algo de BTR File System y es un sistema de ficheros lento, que no es rápido. A mí me encantan estos dos sistemas de ficheros y sobre todo XFS lo prefiero sobre Extend4. Bueno, acá tenemos otro sistema de ficheros. ZFS Open. En realidad sería OpenZFS, que es el que usa realmente el kernel Linux. Y luego esto es para dispositivo externo. Hago un comentario. Aquí tenía un disco duro externo con VFAT. Lo formateé a XFS y ahora se monta en solo modo lectura. Tengo que arreglar eso. Es un disco USB externo. Pero entonces lo formateé a XFS, no. ¿Para qué voy a usar VFAT? ¿Para qué voy a usar NTFS? En realidad era NTFS, pero ¿para qué lo voy a usar? Si yo no uso Windows, no pienso usar Windows. Entonces, bueno, le dije vamos a formatearlo a XFS. Ahora, cuando se monta en Genome, se monta en modo lectura nada más. Tengo que arreglar eso. Tengo que ver cómo arreglar ese temita. Y después, en un próximo video quizás esté hablando de ese punto. Bueno, luego el sistema de ficheros tiene que tener algo para almacenar los atributos como tal de cada uno de esos ficheros. Y esto es el INODE que identifica de manera única a cada uno de los ficheros. Es interesante notar y sería interesante buscar si los INODEs son únicos en todo el sistema operativo o es único por sistemas de ficheros o sistemas de archivos. Yo tengo la idea de que es único por sistemas de archivos. Por lo tanto, en diferentes sistemas de archivos o en diferentes particiones, en diferentes particiones habría que ver esto. Esto es un concepto que sería bueno analizar. Porque puede ser que en diferentes particiones puedo tener iguales INODEs. ¿Es posible esto? Es una pregunta que incluso estoy haciendo. Lo que sí podemos garantizar de allá es que en una partición el INODE es único. Lo otro sería bueno averiguarlo e investigarlo. ¿Qué se almacena por lo general en un INODE? Si se almacenan estos atributos que están acá. Estos atributos que están acá. Acá hay un concepto fundamental que dice que lo menciona acá el artículo al inicio. Que lo menciona, que lo menciona acá al inicio. Vamos a buscarlo. ¿Qué es el mantra? Uno de los mantras de UNIX realmente. Quería buscarlo. Vamos a ver. Bueno, pues ya aquí está. En realidad, esto es un concepto que no viene de Linux. Y por eso decía que vamos a complementarlo con precisiones al artículo. Que me parece un buen artículo. Pero hay algunos, hay algunas precisiones que hay que hacer. Porque a pesar de que es cierto, el concepto no es un concepto creado por Linux Torvalds. Es un concepto que viene de UNIX. Donde es uno de los mantras fundamentales. Donde todo es un fichero. Mejor dicho. Todo, todo es un fichero. Ya sea los directorios, un dispositivo, un proceso. Todo es un fichero. Todo lo trata como un fichero. Eso es importante. Ahora, no es un concepto creado por Linux Torvalds. No. Esto es un concepto de UNIX. Y eso es una precisión válida. Bueno, nos quedamos aquí en los inodes. Acá nos da una explicación más detallada de estos directorios. Que ya vimos de esta estructura. Los permisos de los directorios. Fundamentalmente existen tres permisos. Lectura, escritura y ejecución. Y luego tenemos tres niveles de acceso. Propietario, grupo y otros. Estos forman lo elemental, lo básico del sistema de permisos de cualquier sistema operativo UNIX. Luego se puede extender con ACL. Con Access Control List. Se pueden extender esos fichés, esos permisos. En fin. Se puede complejizar un poco. Pero digamos que esta es la base. Estos permisos se identifican con R, W y X. Lectura, escritura, ejecución. Y también en modo optal. El read es 4, write es 2 y X es 1. Por lo tanto, aunque aquí lo dice aquí bien. Por lo tanto, cuando usted suma, puede ver es 7. Por eso es que cuando hace un ls menos l, ve que algunos archivos tienen 7. Y entonces es porque tiene todos los permisos. Lectura, escritura, ejecución. En un directorio, el permiso de ejecución, no quiero acondizar en esto. Pero en un directorio, el permiso de ejecución significa que usted puede listar ese directorio. Que puede, no. Que puede entrar a ese directorio. Que puede entrar. Ojo. Hay una diferencia. Que puedes entrar a ese directorio. Que puede hacer un chd, cd, o sea, hd no, cd, el nombre del directorio. Y el permiso de lectura significa que puedes listar el contenido de ese directorio. O sea, puedes ver los subdirectorios. Si tiene solo permisos de ejecución, no puedes ver el contenido del directorio. Por supuesto, la escritura significa que puedes crear ficheros, directorios dentro de ese directorio. Y bueno, para los ficheros es mucho más fácil, ¿eh? Porque si se aplica. Si tiene lectura, puedes leer el contenido. Si es escritura, puedes modificarlo. Si es de ejecución, puedes ejecutar ese archivo, ¿eh? Ejecuta. Y los niveles de acceso, como decía, propietario, grupo y otros. El owner es u, el grupo es g y otros es o. Es bueno tenerlo, esto en cuenta, por si luego va a usar el comando chmod. Chmod que es un comando de GNU, del proyecto GNU. Aquí podemos ver cómo montar y desmontar sistema de archivo. No entra en detalles. Realmente no entra, no entra en detalles sobre estos comandos. Pero digamos que es una manera básica de montar y desmontar sistemas de archivo. Luego tenemos los ficheros especiales y los sistemas de archivos virtuales. Entonces, entre estos tenemos el dev TTTJ, T-T-O-T-T-T-Y en español y los block device. ¿Qué son los block device? Los discos. Por lo tanto, fundamentalmente puede ver un dev SDA. Vamos a verlo en la práctica. Vamos a verlo en la práctica. Lev LSDev S-S. Aquí tenemos disco duro. Se identifican con SD, fundamentalmente. Puede ser que tenga otra notación. Puede ser que no sea SD. Pero, por ejemplo, aquí tengo el disco duro interno que es SDA. Luego vienen discos duros externos que son SDB. Otro disco duro externo que es SDC. Puede ser que estos no sean discos duros externos. Si no, memorias USB. O sea, pueden ser memoria USB o discos duros. Uno de los dos. Al final, para el sistema operativo, eso no es relevante. Lo más relevante es el tamaño del disco duro. Por si la motherboard lo soporta o no lo soporta. Es un detalle a tener en cuenta. Pero ya son eso. Son limitaciones de hardware. Y limitaciones también de la tabla de particiones. Un tema que hemos discutido anteriormente aquí en el canal. Bueno, pues aquí los PAIs que forman... Esto es maravilloso. Y esto es un tema que pudiéramos hablar aquí mucho sobre las tuberías. Los PAIs. ¿Qué significan para...? Hay dos maneras en que los procesos pueden comunicarse en los sistemas operativos UNIX o de tipo UNIX. Uno es usando tuberías. Y otro es usando SOCKETS. Que no son SOCKETS TCP. Claro, los SOCKETS TCP necesitan también una forma de comunicación. Pero ya usan la red. Estos son SOCKETS UNIX. Son ficheros. Y esos SOCKETS UNIX permiten comunicarse dos aplicaciones. Por ejemplo, el servidor web Apache con PHP FPM. Puede usar un SOCKET UNIX para que se comuniquen entre sí. Luego vienen los sistemas de archivos virtuales. Entre estos sistemas de archivos. Ya lo vimos. PROC y SIS. Y puede, pues, tener información a los procesos del sistema. A los procesos del kernel como tal. Que es lo que se está ejecutando. Ya lo comentaba. Y bueno, ya estos son para ver como tal el almacenamiento. Puede ver. Tenemos un artículo aquí sobre DF en Libreby.net en el blog. Pero, por ejemplo, si quiere ver, puede... Vamos a ver qué es lo que hace aquí. Me fui. Me fui acá. Vamos a cerrar aquí. Cerrar acá. Aquí puede ver. Puede ver acá. Sin ningún problema. Para ver el espacio en disco duro. Y también puede ver. Para un directorio específico. El tamaño de ese directorio. Por último. Ya estos son cosas que no forman parte. Yo no lo incluiría dentro de la... Como tal. De lo que es el sistema de archivo. Porque esto más bien es para liberar espacios de forma automática. Usando una rotación de logs. Lo que va a hacer es que va a rotar los logs. Puede configurar. Puede ser diario. Puede ser semanal. Mensual. En fin. Luego puede establecer cuotas a determinados discos. Digamos. Determinadas particiones. Discos no. Y bueno. R-Sync. Esto. Tenemos una serie. Un artículo sobre R-Sync. Un video sobre R-Sync. Y chequear como tal un sistema de archivo en busca de errores. Y chequear la integridad como tal. De manera general nos da una idea de lo que es el sistema de archivo. Pero como dije. Como dije. No es una guía detallada. Pues. Digamos que es básica. Es elemental. Pero si. Yo creo que vale la pena. Analizarla. Porque así se puede entender. Como funcionan. Pues. Este. Estos temas. Que son importantes. Bueno. Pues. Esto es lo que quería comentarle por el día de hoy. Así que. Nos vemos. Como último. Decirle. Que no estoy seguro. Si este artículo se publica bajo una licencia libre. Pero. Aquí en el canal no estamos. No vamos a reproducir. Ni íntegramente. Simplemente le hemos hecho. Un análisis. Al. Al artículo. Que me parece bueno. Y que me parece una guía. Buena para iniciarse. Como tal. En estos temas. Que son temas complejos. Son temas más complejos. Así que. Y de hecho sea de paso. Aquí en el canal. No hacemos mucho. Este tipo de video. Pero. Si. Yo creo que de vez en cuando. Lo vamos a. A hacer. Así que. Nos vemos. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Bueno. Se me había olvidado. Mostrarle. Mi jerarquía. ¿No? De. El sistema de archivo. Así que. Voy a agregar. Esta parte al video. Aunque ya había dado. Terminar. Para mostrarle. Solo voy a mostrar los directorios. A partir del directorio raíz. Y aquí está. Como pueden ver. Aquí tengo. La jerarquía. Por ejemplo. Dentro de user. Tengo bin. Lib. Ese bin. Tengo char. SRC. Y dentro de bar. Tengo todos estos directorios. Que están acá. Esto es un directorio raíz. Que yo creé. Que no debe. Por lo general. No debe hacerse. Ese. Directorio. Bueno. Acá. Acá. Va el sistema de archivos virtuales. Aquí está. Sys. Como pueden ver. Información. Relacionada. Con el kernel. CRV. Sys. Sys. BIN. RUN. Acá tenemos todos estos. Y así. El sistema de PROP. Este es PROP. Optional. Tenemos acá. Sí. Aquí tengo una aplicación privativa. Por cuestiones de trabajo. Pero un día. Espero no tener que usarla. Media. En fin. Acá podemos seguir mirando. Mi sistema de archivos. Ahora sí. Ahora sí terminamos. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. Para llegar. Para llegar. Gracias.